Mira, esta señora ya está. No, 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 no. Vuelta ahora. La mujer te volvió a aparecer. Pero ella siempre lo apareció a nuestra. Pero que ahora, mira, lo que te voy a decir es que nosotras la vimos a ella en vida real, ya no tamos muertas nada, era un plan con el hombre que nos aconsejaba cada vez que lo hallábamos. Ese señor y ella hicieron un plan para decir que asustan y que nos pasara algo a nosotras. Ustedes dormieron hoy, ustedes están soñando hoy No, soñando no, pero yo te voy a decir algo que va a ser peor para ti La muerta, yo y la rubia le dijo, le invitó a la casa, que ese fue el plan que nosotros hicimos Para darle algo y le dimos algo, para que le pasara algo, le sucediera algo Porque tú sabes que ella no sustó mucho y murió Muchachos, esa familia de esta muerta, es bruja Ustedes no lo sabían eso, que el hombre loquito de la cabaña siempre nos decían a nosotros Sí, pero, ay no, yo estoy asustada, yo estoy asustada, yo lo sabía, pero tú sabes, después de tanto tiempo Ustedes se mentirán, no, 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 no Señor, mira, señor, cuídala, mira, ahora mismo, santo, señor, tú te vinieras Te encontré Dariana, ¿por qué no haces usted esto? No me hagas nada, porque yo no, yo no lo quería hacer, por favor ¿Cómo me quitaste de la vida ahora? Pero yo no lo quería hacer, por favor, no me hagas daño ¿Por qué lo hiciste, Dariana? Que yo no lo quería hacer No me hiciste, ahora yo me vengo a dar de ti No, por favor, no me hagas nada No me la vas a pagar No me la vas a pagar No me la... ¿Por qué dolié en eso? Eso Oh Dios, por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.